Dice así, ¿qué es el jefe, el viñedo? El viñedo se asemeja o se compara con el tinesio de Israel, con la presencia divina, con la shekinah. ¿Y por qué se llama jefe? Así como el jefe, el viñedo, no recibe ningún trasplante, ningún injerto diferente a él, no se puede mezclar, no se puede injertar con otra planta. Así, la shekinah no recibe ningún injerto, nada diferente que lo sea. Yo no me puedo unir a la shekinah haciendo algo diferente a la Torah, jamás. Espiritualidad, nada, ni ver letras, nada de eso. Ni un cordoncito rojo, nada de eso. Ni un hamsa menos. Pero me uno con la shekinah simplemente cumpliendo la Torah, que es la única manera de conocer y acercarme a Tadosh Baruj. Y por eso, delante de la shekinah, de la presencia divina, que se llama la unión de todo Israel, se rinden todas las fuerzas diferentes a la Torah. Pero cuando tratamos de hacer algo diferente a la shekinah, la presencia divina, la Torah, buscamos otros simbolismos y otras formas y maneras de vivir. Entonces, estamos a merced de las fuerzas diferentes. Hay un mal de ojos que te va a agarrar, hay los problemas que te van a agarrar, hay etcétera, etcétera. No hay problema que explotar, porque todos los corazones. Y esas fuerzas diferentes, mientras estamos aferrados a la Torah, a la presencia divina, no pueden hacernos mal y no pueden gobernar el mundo. Por lo tanto, nos establece la Escritura, el nombre sagrado entre ellos. En este lado y en este lado. Siempre en este lado, lado del bien. Dice, quiere decir, todo lo que es los tres puntitos. Estos tienen un secreto muy grande. Los tres puntitos, que son los tres puntitos de la U. ¿Cuáles son estos puntitos de la U? Esto, si yo tengo una letra, por ejemplo, de Bubba, de Muñeca. Estos tres tienen un secreto gigantesco. Por eso tienen que ver la serie de Shihurim, Torah y Bondad, o leer el libro, Torah y Bondad. Aquí tiene los tres puntitos. Como van de arriba para abajo. Abajo representa la Shekinah, por supuesto, que no es de Israel. Ahora, seguimos. Dice, se lavará en vino, su vestimenta, etc. Pregunta. Se lavará, como el que lava la ropa. Dice, Kivés. A veces, Kovés. Kivés es el verbo piel. Debería ser Poal. ¿Por qué está en este tiempo? Contesta. Kivés quiere decir, no es solamente el presente, sino incluye desde la que se creó el mundo. ¿Quién es? Ese se refiere al Melech Amashiah, de Mata. El Rey Amashiah, aquí abajo, en este mundo, que en cada relación nace. Nosotros creemos que nosotros lo estamos esperando, ¿no? Él nos está esperando a nosotros, que nosotros haremos una señal de cambio para el venir. Cada generación está con la suerte. El vino, que es rojo, estamos hablando de vino rojo, como que hacemos el Kiddush. El ser rojo representa el lado izquierdo, el rigor. Y a pesar de ellos, las uvas, las uvas, Anabim, que se llaman, también representan el lado izquierdo, pero aquí abajo. Y en un futuro, el Rey Mashiach, Melech Amashiah, va a poder tomar control, gobernar también arriba, sobre todas las fuerzas diferentes de los pueblos, que sean todos los representantes de los pueblos, los ministros celestiales de los pueblos, que son, por supuesto, idólatras. Y va a poder romper su fortaleza desde mismo, arriba y desde abajo, que es decir, anularlos completamente. Otra explicación de Kibés, Beyan y Brebushot, que el lavar con vino su vestimenta es como este vino. Un vino reviste alegría, significa alegría. Y a veces la alegría desbocada, sin control, y sin un fin de mitzvah, te va a llevar a din, a rigua. Así es el Melech Amashiah, el rey va a demostrar alegría a Israel. Y va a ser rigor para los pueblos idólatras. Hoy dice Beruah, Elohim, el jefe talpenea Amayim, que ha escrito en la creación, que el Espíritu de Dios deambulaba sobre la superficie de las aguas. se refiere a una señal del Melech Amashiah, el rey Amashiah. Y del día que fue creado el mundo, se está limpiando su vestimenta con el pilo superior. Dios. Mira, lo que está escrito después de eso, jajlidi enay miyayim uvet shinay mehalak. Ese se refiere al vino superior que es saturado, es muy concentrado. que la Torá es la que bebe de ese vino y entre los dientes tiene la leche. Bebe, ¿no? Pero entre los dientes pone leche porque la Torá se llama yayim behalaf, vino y leche. vino la palabra yayim vale 70 igual que los secretos de la Torá y halaf vale 40 igual que los 40 días que subió Moshe para recibir la Torá. Entonces halaf la leche como los niños chiquitos que tienen dientes de leche y toman leche se refiere a la Torá escrita. Yayim que son los secretos de la Torá se refiere a la Torá oral. Está escrito y el vino va a alegrar el corazón de la persona y lo va a salvar lo va a engrandecer Padai por supuesto se va a agradecer como el aceite es decir el lugar que se llama aceite el lugar donde salen las almas porque Shemen en la misma letra la palabra Neshama que es alma entonces el principio del vino es alegría ahora empieza la gente a alegrarse con el vino pero al final si no sabes manejarte y conducirte en la bebida del vino terminas con din con rigor cuál es la razón porque el lugar final de él es el lugar de la reunión de todos los rigores y en él se empieza a juzgar al mundo por eso al principio es alegría y al final es rigor de juicio por lo tanto él va a enseñorear la el rostro de la persona Misheme quiere decir como si se pusiera un tónico de de aceite como del lugar donde salen todas las alegrías la persona tiene que saber cómo conducirse está hablando aquí de los secretos de la Torah la persona tiene que saber conducirse de los secretos de la Torah hay cosas que se pueden decir cosas que no se pueden decir hay cosas que uno estudia y no puede hablar hay cosas que uno tiene que hablar hay cosas que uno tiene que demostrar pero no embriagarse jamás decir que él sabe las cosas la Torah que es cabalista no había el colmo de los colmes porque sabe cuatro conceptos o 120 conceptos no importa pero el pan el corazón de la persona va a satisfacer y va a dar de alimento ¿qué es el lejem el pan? estamos hablando del pan que da sustento y satisface alimenta al mundo y si dicen que el pan depende la alimentación del mundo no es así porque noche sin día no se encuentra quiere decir para que el día sea día tiene que tener noche y no se necesita separar el día y la noche para que se llame un día un día y el que separa entre ellos está separando la vida porque dice para informarte para que sepas que no que no solamente del pan vive la persona no se necesita separar el pan de lo otro y si dices como dice el rey David solamente el pan va a alimentar el corazón de la persona le pav no dice le pav quiere decir dos metros distinto del bien y distinto del mar quiere decir la completitud del corazón que no depende solamente de él el mundo hay que hay que hay que ser estricto lo que dice aquí verlo bien pan el pan que aparece aquí tiene una vav que viene aquí en el versículo ve lejem y el pan no dice pan dice ve lejem y pan como dice va a shem quiere decir todo se encuentra junto la parte la parte lejem es la parte del pan físico y también lejem la parte de la vav la la Torah también a la Torah se le llama pan porque las dos el pan material el pan espiritual alimenta al mundo ven y mira el que bendice sobre la comida no bendecirá jamás cada mazón con la mesa vacía se necesita dejar algo de pan sobre sobre la mesa y también el vaso del vino al lado derecho de la persona que decimos cat mazón cuál es la razón para unir la izquierda con la derecha que el pan se bendiga del vino y del vino se bendiga del pan y todo será un solo una sola unión para bendecir a Hashem el nombre sagrado como debe ser porque el vino está unido al pan el pan al vino el vino a la derecha que es izquierda para volverlo a la derecha y la izquierda del que me está viendo de frente las bendiciones van a posarse y van a influir en el mundo que se considera un una mesa completa quiere decir que tenemos que tener cuando decimos descata mazón el pan y una copa de vino como decimos sobre el pan tiene que recaer la bendición de la Torah escrita que vamos a estudiar y sobre el vino la Torah oral que los rigores sirvan a la bondad y no lo contrario la bondad de la Torah y así está establecido en Al-Ajah Padre Hashem de Golam Amén Amén